Ya me rechamos tantos tragos, porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Y se rechaste pero no me lo pensé, me gollo tan grande que antes me agarro los pies Pero tu retrato no te deseo en este piso, porque no te imaginas tengo otro brazo Y de que recuenta la tristeza me borra, quisiera llorar porque antes ya no me gustó Por enamorarme yo es que no vale nada, y en que rara todas las personas equivocarán Mi corazón no va a buscar más a perder la lección, por eso del hogar la neta nunca se me dio Por enamorarme le salieron malos planes, me volví un corvalde en que recuerdo que dejaste Quisiera enlocarte de mi mente y de mi ser, dice que de hombre llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Ya te vienes perdiendo, no? Como? Se lo estás hablando, eh? Despacito, papá, echando Como que se que estás hablando no eh? Aquí no Bueno, entonces me voy para mi cuarto, porque es que solo están criticando El último se había hecho también Ay no, se había dicho no Ahí te lo leí, papá Tampoco, papá Yo tengo que estar de la noción, no? Ay no, se había dicho yo Capítulo 2,ность de mi amor ¿Qué quería decir? Yo tengo que estar de la noción No, no, me voy a dar la noción ¿Qué quería decir? Ay no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel y en tus labios para hacerme estremecer, será que estoy enamorado y no me había dado cuenta, será que era por tu belleza, se había perdido la cabeza, será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas, mi corazón es quien te habla, mi reina. Verás que estoy enamorado, ni no me había dado cuenta, será que estoy enamorado dado cuenta, se agreda por tu belleza, se había perdido la cabeza, de que estoy enamorado, hoy tienes tantas cosas bellas, mi corazón es quien te habla, mi reina. Es el error creer, que alguna vez pueda cambiarte, no tengo que aceptar, serías muy tontos de mi parte, pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos, pues tu mejor que nadie, sabes que te necesito. Pero no pensar que de este amor puedo olvidarme, ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte, que es más tranquila, solo voy a decirte, que soy el hombre más feliz desde que apareciste. ¿Qué? 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 No tiene caso, buscar en otros brazos Sigo contigo, tengo todo Y te pertenezco porque estoy hecha a tu modo No sabes lo que siento cuando me dirán tus ojos Para mí es lo más hermoso El error lo acepto Salen a tus brazos y los tuyos son perfectos Que tú me amas a pesar de mis defectos Ahora se compara, mi amor que no tenemos Tú me llenas por completo Pero no amarte Si para mí tú eres algo más indispensable Salen Salen Quisiera morirme una buena peda Pues que esto es la más que me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gana el corazón Me gasto Paso Me gasto Ya Me gasto No 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 Gracias.